de prensa, los científicos informaron que al estudio de eficacia tributaron 153 pacientes positivos a la infección por SARS-CoV-2, de ellos 142 placebos y 11 que recibieron la vacuna. En todos los casos, los voluntarios desarrollaron síntomas y signos de la enfermedad a partir de los 14 días posteriores a la inoculación del producto de investigación. Entiéndase que este tipo de pacientes son pacientes con una evolución tórpida de la enfermedad, que desarrollan complicaciones, por lo general requieren una ventilación mecánica invasiva, tienen y desafortunadamente en algunos de ellos hay un desenlace fatal. Bien, en el estudio de eficacia realizado, ningún paciente vacunado con Ardala evolucionó hacia esta enfermedad sistémica severa. Asimismo, queremos informarles que en los pacientes vacunados con Ardala se evidenció una eficacia del 100% en la prevención de la muerte. Sobre el estudio clínico de la vacuna Ardala en población pediátrica, los investigadores resaltaron que la aplicación de la primera dosis en 44 voluntarios entre 12 y 18 años transcurre según lo previsto en el municipio Camagüey. Hemos estado también trabajando de conjunto con el CERME, que está dando un seguimiento directo a este estudio, de forma tal que podamos avanzar de forma expedita, con un acompañamiento permanente del CERME, de forma tal que los resultados del estudio puedan estar en un tiempo lo más breve posible y que permitiría en su momento una extensión del autorizo uso de emergencia, población pediátrica, que como ustedes saben, es también una población vulnerable. La integrante del buro político y directora del CIGB, doctora Marta Ayala Ávila, reiteró que la vacunación no previene el contagio y enfatizó en la necesidad de cumplir los protocolos sanitarios establecidos en medio del actual pico epidémico. Los especialistas precisaron que desde el mes de abril el CIGB emplea su plataforma tecnológica a máxima capacidad y se han producido más de 9 millones de dosis del inmunógeno. Se prevé además que en el mes de septiembre esté listo el primer lote de Abdala para las personas alérgicas al tío Mersal. Daimi Díaz Brejo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.